Yo porque confundido voy, Yasiri no me teme, pues bien sabe quien soy, ya se, que ella cree en los ciclos del ser, y bien, Shishimi Zawa es una frase genial, mas tiene ya otros planes, el nunca me ha dado algo que no pueda hacer yo, o si, que lado tomar, puede que ella en lo cierto este. Shishimi Zawa es igualdad, oh no, pues en mi cerebro se grabó, que ella me dice debes confiar, cosas nuevas hay que podrás cambiar, puedes cambiar, puedes cambiar, ya debes aceptar que tu puedes cambiar, puedes cambiar, puedes cambiar, deja ya de pelear, pues tu puedes cambiar. Comen muy bien, yo puras sobras, la personal, yo con mis tontos, prefiero verme contento que ser una hiena del mal, que esta pasando, todo lo veo con gran claridad, lo que me dijo puede ser verdad, tal vez me gusta mas no se como puedo resolver, que hacer, pues puedo cambiar. Shishimi Zawa es igualdad, ah, pues en mi cerebro se grabó, y ella me dice debes confiar, cosas nuevas hay que podrás cambiar, tu puedes cambiar, tu puedes cambiar, ya debes aceptar que tu puedes cambiar, tu puedes cambiar, tu puedes cambiar, deja ya de pelear, pues tu puedes cambiar. Shishimi Zawa es igualdad, tu puedes cambiar, tu puedes cambiar, tu puedes cambiar, deja ya de pelear, pues tu puedes cambiar.